La Policía Nacional anunció que brindará seguridad a estas festividades religiosas populares en todo el país, desde los mercados, paradas de buses, barrios, bancos, son parte de los planes de cobertura. En todo el país se celebrará la tradicional gritería, que es una fiesta de alegría de familia, de las comunidades, disfrutando de la tranquilidad y la seguridad de nuestro país, para lo cual la Policía Nacional, en cumplimiento de instituciones, el presidente de la República, Juan Ángel Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Pujillo, vicepresidenta, estamos cumpliendo con todos los planes especiales, particulares, generales, de cada uno de los territorios, en el caso particular, en el departamento de Managua, en sus nueve municipios, a esta hora ya, igual que todo el país, estamos todas las fuerzas de la Policía Nacional dispuestos para salir a la calle, a brindar el respaldo, el acompañamiento, el compartir con nuestro pueblo esta gran alegría tradicional, y para esto estamos dislocando la fuerza necesaria, organizado en la regulación operativa del tránsito, la vigilancia a pie, en motos, en camionetas, en todo tipo de vehículos, el patrullaje en las principales rutas, la cobertura de los mercados y centros de actividad comercial, la cobertura de las paradas y terminales de buses más importantes, asimismo, ya estaremos, como ya se ha dado a conocer, tomando las medidas necesarias para el recuerdo, protección, las medidas necesarias en los puestos de comercialización de pólvora. La Policía Nacional estará en este primer momento, en función de las actividades de calle, en lo que son la actividad comercial, y la tarde, a partir de las 4 de la tarde, estaremos ya volcados a todo lo que son barrios y comunidades, donde en familia una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, acompañadas de adultos, caminan por las vías públicas buscando la gritería. Así que nosotros, como Policía Nacional, reiteramos las recomendaciones. Hay que tener mucha precaución, prudencia, a la hora de compartir la vía pública, como conductor, peatón, pasajero. Hay que darle preferencia a los peatones. Hay que atar las señales a brazos que los agentes de tránsito están realizando en los distintos puntos de las ciudades, principalmente en la ciudad capital, para evitar accidentes. Para Noticias 12, Gloria Campos.